Es el primer consejo participativo del ciclo electivo 2024 en el que se lleva a cabo con distintos centros de jubilados de la provincia. En esta oportunidad tenemos en la localidad de Juana Coslay, El Trapiche, El Volcán, Luján, Candelaria, San Jerónimo y La Punta. Y en el día de mañana estaremos llevando a cabo en Villa Mercedes con el resto de las localidades. Es una misión de escucha, de escucha participativa, no solo de bajar institucionalidad o distintas acciones que están llevando a cabo el PAMI, sino también escuchar reclamos, planificaciones, actividades en conjunto con los centros de jubilados para mejorar la atención de nuestros afiliados. Son dos autoridades de cada comisión, de cada centro de jubilados, que ellos deciden con quién venir. Generalmente es el presidente, secretario, presidente y tesorero y el equipo de gestión de PAMI, que está conformado, digamos, por la dirección ejecutiva y las distintas coordinaciones. Este es el primero del año y a lo largo del año por lo menos dos o tres consejos participativos se realizan. Y uno, digamos, a nivel nacional con todas las autoridades de las UGLs. La visita del gobernador se debe a que ellos, en realidad, los centros de jubilados han invitado al gobernador a participar, a que comparta con ellos un momento. Luego del regreso de lo que es Grandes Amigos están muy motivados con los distintos juegos y talleres que están llevando a cabo. Entonces es muy importante para nosotros también trabajar conjuntamente con provincia en estas actividades porque hace al bienestar de nuestros centros de jubilados.